¿Por cuál razón leer para todas las personas no es algo así gratificante, algo que tú quieras hacer en primera instancia? Pues hay una sencilla y simple razón. En el cerebro no hay ninguna zona específica que venga, que tú digas, ay, la voy a activar y ahí mismo pues va a aparecer la lectura, ¿no? Tú oyes, escuchas, los sentidos están ahí, todo listo. Más el proceso lector es un proceso que como un hábito es importante que nosotros lo vayamos creando. Así que efectivamente, después que yo leo una vez, otra vez, muchas veces más, se van creando estas redes neuronales que permiten que tú construyas ese anhelo, ese deseo por leer más. Así que por eso es tan complicado. Así que como cualquier hábito, como salir a correr, como dejar de comer, sencillamente yo tengo que hacer todo el proceso de disciplina constante.